Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de marionetas un poco raro, que vi que lo jugó un muchacho en un campeonato. Muchacho tenía que estar muy loco. Y es una especie de híbrido con marionetas, algunos artefactos, un poco rarillos. Pero bueno, me hizo gracia porque lleva sáfira, lleva esto para generar artefactos. No lleva muchas cartas para generar artefactos. Lleva esto. Lleva el coloso artificial. Un mazo un poco raro, yo lo vi raro. Porque solo lleva dos cartas generadoras de artefactos. Pero en cambio tiene bastante sinergia con artefactos. Vamos a ver qué tal va. Quiero jugarlo porque me hizo gracia. Así que no creo que el mazo sea excesivamente bueno. Más bien me parece que va a ser malillo. Pero podemos aprender mucho al rival. Y puede ser divertido, ¿no? Divertido puede ser, que es lo que busco. Como estos vídeos de mazo son un poco más anti-meta, es más divertido, intentaré ganar, jugaré cuatro partidas. Intentaré ganar una por lo menos. Y si no se puede, pues no se puede. Si la ganamos, pues genial. Vale, ya aquí tenemos un buen generador de marionetas. Más generador de marionetas, marionetas por todos lados. Si es un mazo de hadas, puro, las marionetas me están mal, ¿eh? Porque traerá muy bien la hada. Salvo si me juega el amuleto, evidentemente. El amuleto tiene un punto de daño, el del bosque, el amuleto del bosque ese. Ese me humillaría. Pero mientras no me juegue eso, las marionetas también. Ahora podemos hacer un buen turno 3. Hablando del amuleto... Ahí está. Pues ya sabemos que este turno mis marionetas no valen para nada. Pues las marionetas no van a valer para nada. Vamos a jugar por la manera del caballero este. Vale. Los hilos sí son muy buenos contra su mazo. Si no ganamos este enfrentamiento, que es muy favorable. Porque son hadas y las marionetas las traían... Los demás no sé yo si vamos a poder, ¿eh? Me está fastidiando. La única carta que me hace el counter de todo el mazo. La única carta que me puede hacer el counter... Y me va a gastar toda la partida por sí. Eso va a ser muy malo. Bueno, pues jugaremos esto. Porque limpiamos. Y jugamos una marioneta porque si no... Si no me quemo una carta, no creo que es más me quemes. Uy, se está poniendo nervioso. Se ha puesto... Se ha puesto a quemarse a casa. Se ha puesto nervioso, ¿eh? Nervioso. Bueno, vamos a activar su habilidad. Aunque supongo que se activa la primera de esto, la del bicho. No lo sé. Supongo que ha sido la del bicho. Vamos a matarle ese bicho. Ha salido bien. Ha salido bien. Va a evolucionar a 4 o 5 para matármela. Perfecto, perfecto. Uy, las marionetitas... Se va en acto, ¿eh? Se va en acto de marionetas. Yo no digo nada, pero se va en acto. Qué bueno, tío. El hilo no está mal. Pero es que esto yo creo que es mejor. El hilo le vamos a sacar muy bien. No, ya tenemos un Noa. Si llenamos todas las marionetas, al final las mataremos con Noa. Es inevitable. Vale, esto lo vamos a matar en el mazo. Yo creo que voy a sacar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de marioneta? No importa. Tengo muchas. Sí, realmente tengo muchas, ¿eh? Porque tengo aquí doble sustitución. Tengo los hilos. Que los vamos a jugar sin el turno. No es malo. Ha sido un misplay, ¿vale? Totalmente. Pero dentro de lo malo... Esto hace uno. No me interesa. Genero dos. Sí, está bien. Se nos va a quemar algo, pero bueno, yo creo que merece la pena. Porque todo esto son dos puntos de daño. A la larga. No. Hemos tenido mala suerte porque yo pienso que era el típico mazo agro. Y que no es el típico mazo agro. El mazo de control. contra ese no va, no es tan bueno eso no era bueno vamos a ver vamos a darle mucho a ese, que no sobreviva vamos a hacer así bajarle un poquitito a la vida y ahora es cuando él me hará el UTK o alguna cosa de esas o pronto me hará el UTK y me matará con este hace un punto de daño el coloso este está fuerte vale ahora sí te va a ganar bueno pues serían nueve más ¿mata a un rey elefante o qué? no me matas, pues yo te mato yo parece que es eso es la parte del酷 espero que esto es una crisis me t Cities es el tiempo Qué absurdo. Qué absurdo. Y esto, digo... No me creo haber ganado una partida. Bueno, pues ya se acaba el vídeo. No, bueno, vamos a jugar alguna más. Qué absurdo, tío. A base de marionetazos. Una Daria. ¿Será Daria? Como que sí, ¿no? Va con la skin, tiene que ser Daria. Bueno, pues nos quedaremos con la muñeca. ¿Doble muñeca? Sí, doble muñeca. Qué leche. Tenemos muchos generadores de marionetas ahora mismo. Yo creo que sí vamos a jugar la muñequita. Aunque solo tengo un ataque. Me da igual. Si ahora es mejor jugar la marioneta. Me puedo matar el zombi. Zombi... Me da una marioneta. Con la marioneta me da zombi. Vamos a jugar este primero. Sí. Me da igual que como un Romculo. Parece un deathrunner, más bien ¿no? con este tipo de jugadas que me está haciendo, que mola, vamos a sacar la marioneta de esta, no se lo explique ya, pero bueno, la marioneta creo que es suficientemente buena. Limpiamos. Señora alquimista enano, vamos a tirar la sustitución aquí porque este bicho es muy molesto, aunque es cierto que podría romperle todo con las marionetas y dejarle sin piedra, estoy tentado, a esa fe ahora le puede sacar alguna utilidad en la partida. Y ahora le estoy ralentizando, este no está mal. Ese es tirar del punto de daño a un enemigo combatiente. Cadacita, roba. No tiene problema de piedra el tío. Bueno, vamos a jugar esto. No tengo resonancia. Si no tengo resonancia, toco un 3-3. Vamos a sacar mis marionetas. Muchas marionetas. Jugamos esto aquí. Y ya está. De acuerdo. De acuerdo. ¿Vocim cosa que se hace, no? No tengo. ¿Vocim lo que es...? De acuerdo. No tengo nói. ¿Vocim lo que me parece? ¿Vocim lo que me汲í? ¿Vocim lo que me hace? ¿Vocim lo que hice? ¿Vocim lo que me, me vuelve? ¡Madre mía con los zombies! ¡Mira qué bueno es esto! ¡Mira qué bueno es esto! ¡Mira qué bueno es esto! ¡Demos 3! ¡Sustitución! ¡Gradeo! Se ha quedado bastante bien, ¿no? 5-4 en mesa, tenemos marionetas en la mano, más generadores de marionetas. Esta partida pinta bien. Los hilos se quedan bastante bien con estos bichos. Al cazar. Vamos a jugar los hilos, que se quedan perfectos. Jugamos esto, más marionetas. Estamos limpiando. Parece que tenemos pocas marionetas, pero esto me va a dar una y esto me va a dar otra, ¿eh? No son pocas. ¿Eso muere con una marioneta? No son pocas marionetas. No son pocas marionetas. No son pocas marionetas. Bueno, me has controlado la mesa. Lo malo es que no tengo mano. Y este bicho se convierte en un 0-6, no me interesa. ¡No! No tengo nada. No tengo nada. Bueno. Esto lo jugaremos. Bueno, ese artefacto está muy bien. Este artefacto está muy bien, que mira, por lo menos cuando lo rompan en una cartita. Justamente no podía jugar tanto esto, pero bueno. Tiene que estar flipando y se dice, pero este tío qué clase de mazo me está jugando. Son marionetas, pero son a la vez bichas. ¿Qué? No hay leche si me puede. Vamos a pasar a Manoa. Noa se queda bastante bien también. Vamos a Manoa. Aquí. Marioneta. Marioneta. Este mazo estoy flipando en cosa ahora la bizarrada que hace. Marioneta. ¿Está bien? Qué ser humano... Qué más mal ser humano ser humano ¡Me va a matar! ¡Qué absurdidad! ¡Qué absurdidad! El pie tiene que estar flipando. Seguramente perderé la partida, ¿vale? Pero el pavo tiene que estar ahora mismo. Flipando de una forma. Diciendo, ¿en serio me estás haciendo eso, pavo? Vale, jugamos esto. Jugamos esto y jugamos esto. Vale, tengo que limpiarlo, eh. Mirad la mesa que tengo. O me mata. Me mata, me mata. Me ha matado. Me ha matado. Es normal, ¿vale? Este mazo es un meme total. Vale, Isabel. ¡Vamos! 7 20 10 15 20 20 21 20 22 22 Vale, pues jugamos la marioneta Tenemos curva por lo menos Podemos jugar caballero Luego esta, aunque no Bueno, o el oso Vale, tenemos por lo menos curva Me necesita presionarle Con este mazo Parece Daria No, 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 no apajamos esto, la marondilla y la próxima espero que esta, a ver si esta puede evolucionar ahora tengo ya resonancia, si, vale, cartas para, pero ahora si que muy bien jugamos esto, la evolucionamos, aquí mato y 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 ahora con el colos artificial matamos lo que sea y 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